... Bueno, las cruzadas es un movimiento migratorio que se dio entre los siglos XI y XIII porque la presión demográfica en Europa era muy grande Entonces, las noticias que llegaban de Tierra Santa apuntaban a la existencia de una serie de agresiones y de dificultades que se ponían los peregrinos para visitar los anteludares Entonces, algunos visionarios en Europa, como por ejemplo Pedro Lermitaño, Bernardo de Claraval, San Bernardo publicaron, o sea, predicaron entre los cristianos la necesidad que había de liberar los santos lugares y de proteger a los peregrinos y un montón de gente que estaba en Europa prácticamente en estado ocioso salió hacia Tierra Santa, pues eso, con la intención fundamentalmente de pelear allí y en definitiva aquello fue un movimiento migratorio de gente que estaba prácticamente sin hacer nada y que tenían posibilidad de utilizar el oficio de ese momento que era el oficio de la guerra La primera cruzada, que la predica Pedro Lermitaño, reunió a cerca de 30.000 personas que se pusieron unos ayones blancos sobre su... encima y con una cruz roja, al grito de Dios lo quiere, pues se marcharon para Palestina y, bueno, la primera oleada fueron absolutamente masacrados en la ciudad de Serigordón bueno, vamos a ver, cuatro órdenes militares hicieron presencia para Palestina en época de las cruzadas la orden de San Juan de Jerusalén, que es la actual... o del Santo Sepulcro que es la actual orden de Malta, los caballeros hospitalarios, caballeros teutónicos... no, cinco, perdón los lazaristas y los que se llamaron los pobres caballeros de Cristo en origen pero que luego, por la ubicación que se les puso dentro de Jerusalén se convirtieron en los miles templi o los... o vamos, o los caballeros del templo, templarios por una razón parece ser que algo sucedió en aquellos años que realmente llamó muchísimo la atención de un individuo particular que era San Etienne Harding que había sido abad de... abad de... perdón, de Westminster vino a Europa y terminó siendo el tercer abad de Cito y este hombre, basándose en los trabajos de un hebraísta de la época, Salomón Rachi encontró algo, una serie de documentos que había traído de Palestina el conde Hugues de Champaña y al estudiarlos descubrió la posibilidad de que estuviera escondido en algún sitio de la ubicación del antiguo templo de Jerusalén un objeto sagrado de máxima importancia pero que en principio no sabían lo que era entonces, curiosamente, esto se lo dijo a Bernardo de Clarabal y justo en ese año, en el año 1098 se reúnen nueve caballeros dirigidos por Hugo de Payens y por Geoffrey de Saint-Omer más otros caballeros como el caballero Rosal o... la verdad es que no estamos muy seguros exactamente de cuáles eran sus auténticos nombres porque a Hugo de Payens se le nombra no sólo como Hugo de Payens sino como Hugo de Pinot o Hugo de Payens bien, estos nueve caballeros parten para Palestina y evidentemente llevan una misión que no es precisamente la de proteger a los peregrinos porque nueve caballeros poco habrían de hacer de tal manera que cuando llegan ahí, el rey Balduino II segundo, que tiene ya una carta y tiene ya conocimiento de que lo que realmente van a hacer lo que hace es echar a los caballeros hospitalarios que estaban en los sótanos, en las caballerizas del antiguo templo de Salomón y entonces pone allí a los pobres caballeros de Cristo y a partir de ese momento se les empieza a llamar templarios y durante aproximadamente cinco o seis años no se sabe exactamente qué es lo que estuvieron haciendo allí porque realmente todo era muy secreto y no había posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando además, de vez en cuando había viajes a Europa bien, parece que lo que realmente hicieron los caballeros templarios allí no fue tanto proteger a los peregrinos como buscar un objeto sagrado del pueblo judío que posiblemente fuera el Arca de la Alianza no sólo el Arca de la Alianza también encontraron algunos secretos antiguos como por ejemplo el lenguaje de los pájaros que manejaba el rey Salomón que es el lenguaje que describían los objetos de la naturaleza aparte de eso, también es posible que encontraran algunas otras cosas que realmente son muy importantes porque dentro del Arca de la Alianza según la Biblia solamente estaban las tablas de la ley y una vasija con el maná que habían recibido los israelitas para alimentarse del desierto pero ese era el lugar idóneo para esconder otro tipo de cosas y posiblemente la cosa que escondieron fue lo que robó Moisés cuando salió de Egipto vamos a ver, ¿por qué Moisés cuando salió de Egipto? el faraón que le había prácticamente echado sale detrás de él corriendo pues porque se llevó algo que no debía llevarse y pensamos, pensamos algunos que esto que se llevó Moisés eran los secretos de la geometría y de la arquitectura sagrada que utilizaban los arquitectos egipcios y posiblemente los depositaron dentro del Arca de la Alianza además, si luego ya nos retortaremos a la época del Rey Salomón nos encontramos con algunas circunstancias primero el que... vamos a ver el Templo de Salomón se levanta por orden directa de Dios a su padre, al Rey David el Rey no lo había podido levantar, el Rey David porque tenía sus manos manchadas de sangre, era un hombre pecador y entonces lo había tenido que hacer el hijo entonces el hijo es el que decide elevar, edificar el templo más importante de todos cuantos han construido nunca y sobre todo el más emblemático para el pueblo judío que tenía aquí la misión de albergar en su interior objetos sagrados como la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, el Mar de Bronce y bien ¿a quién manda Salomón para que le ayude en la tarea de construir el edificio? según las inscripciones que había recibido directamente de Dios mediante el profeta Natán pues a un tipo que se llama Girán de Tiro este Girán de Tiro no era el Rey de Tiro simplemente era un arquitecto egipcio que había disimulado su nombre para no levantar ampollas entre los levitas entre la clase sacerdotal israelita entonces Girán de Tiro marcha a construir el templo y entonces tiene acceso también a una serie de secretos sobre la construcción de templos pero además tiene más acceso a más secretos porque para sellar la alianza y para conseguir su colaboración el propio Rey Salomón se casa, una de sus concubinas es la hija del propio Salomón, perdón, la hija del propio faraón entonces no es extraño pensar que seguramente le pidió al mismo faraón que la dote de la niña fuera no solamente el arquitecto sino los conocimientos que eran necesarios para elevar el templo el hecho es que el templo se elevó que los israelitas que era un pueblo nómada que estaba en el desierto terminaron siendo constructores de templos y ya empezaron a vivir en ciudades con los cuales las clases sacerdotales la verdad es que no les ha agradado nada porque había sido un pueblo fundamentalmente nómada donde ellos tenían mucho poder y ahí van a tener muchísimo menos poder me como son los israelitas probablemente no, no sonourt… alrededor de la línea иск 머리 no es tan solo activista sentimentalmente yo creo que no puedo 留me aquí, le tiempo me p flare que lo puedo decir